Muy buenos días chicos, estamos en un nuevo vídeo para el canal, estamos por aquí, por la cocina, que como veis estamos desayunando, tenemos aquí la papilla con platanito que le solemos echar siempre, que lleva, algún día si queréis os lo diré, pero bueno, tampoco lleva mucho protetal y poco más, que bueno, en gramajes no sé cuánto es exactamente, porque lo mido por cazos y no lo mido mucho, pero bueno. Ahora, el caso, que estamos terminando ya el desayuno, como bien os he dicho, tenemos también por aquí preparado el batido, que está sin agitar, por cierto se ha quedado todo abajo, pero bueno, lo tenemos por aquí, que es para el almuerzo y en breve iremos para allí a cambiarnos ya de ropa, que en la parte de arriba la tenemos ya puesta, pero nos falta calzarnos y todo eso. Un poquito más, la verdad, mañanita tranquila, ya sabéis, toca ir a clase, después volveremos, tenemos platito de arroz con pollo y a la sesión de sentadilla pines que tenemos hoy, y después la banca que tenemos hoy, creo que tres segundos de pausa, si no recuerdo mal, y después todos los accesorios. Tenemos que hoy toca brazo, tenemos tríceps, tenemos bíceps, tenemos dos de pecho, si no recuerdo mal, así que vamos a darle caña, ya que hoy fijo que conseguimos un buen bombeo, aunque sea, ya que últimamente evidentemente los accesorios no los estoy haciendo tan intensos, porque al final la fatiga aprieta y tenemos que regular un poquito, eso no quiere decir que no los hagamos fuertes, ¿vale? Pero, pero eso. Vamos a terminar de desayunar, vamos a afrontar el día y luego veis el entrenamiento completo, que hoy va a estar muy muy guapo, así que no os lo perdáis y vamos a ello. Let's go. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!